Hola, hola, empezando un nuevo capítulo, yo soy Connie, yo soy Pedro, estamos bajando aquí en una motorhome que construimos nosotros, la VUVU, que está aquí, la voy a mostrar. Está todo oscuro. Vamos, ya son las 5 de la tarde, vamos llegando a Chichiribiche, así que este capítulo va a ser sobre eso, les vamos a mostrar un poco más, no puedo cerrar la puerta, se me quedó la casa de atrás. Así que bueno, ahí esperen para ver y visitar, estamos muy... Acá el Caribe venezolano, acá el Caribe venezolano, es una parte muy bonita, vamos a conocer, estamos muy animados por conocer esta parte, que bueno, son aguas cristalinas, muy bonitas unas islas, les vamos a mostrar ahora como fue. Ya estamos acá casi listos, ya en Chichiribiche, la cuenta ahí terminada se va a arreglarse, yo ya estoy básicamente listo. Vamos a salir a un paseo ahora a conocer un poco, Chichiribiche está acá al lado del Parque Nacional de Morrocoy, ¿cierto mi amor? Sí, el Parque Nacional de Morrocoy son diferentes callos, que son como islitas, con arena blanca, así como el mar turquesa, muy bonito. Vamos a ver ahora, estamos acá con la agencia de turismo rojo, que también recibe viajeros, y con ellos nos vamos a mostrar un poquito, vamos a ver como es, vamos para allá. Sí, nos quedamos, estamos acá en el patio de la agencia, muy amorosos Vivi, César y todos los funcionarios han sido muy atenciosos con nosotros, así que nos van a mostrar un poco de por acá. Estos son los precios para los paseos, los diferentes callos que hay, todos en dólares. No, 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 no,!! No, no, no… Presurosquarterように conozconse. Deslato, Puerto Rico. Llegamos al primer calle donde vamos a estar todo el día acá, acá el sombrero y después seguimos el paseo, vamos a ver, miren que bonito. El paraíso, de verdad, está muy lindo, muy lindo, de verdad, muy lindo, de verdad, que tienen que venir aquí, este lugar es muy interesante, el agua está súper percibida, no está caliente ni fría, está súper agradable, hay muchos despeditos, como los voy a mostrar ahí ahora, está linda, relajó máximo, y nosotros terminamos con la Joco Turismo, y ahora a las 12 nos van a traer almuerzo, todo, aquí comamos, entonces, muy bueno. La mejor agencia de Joco Turismo, la vamos a dejar aquí en la descripción, para que lo vean, ahí pueden entrar a su página, hablar con ellos, hablar, muy amorosos, y aparte demasiado bueno el tour que hace un paseo. Sí, está muy bueno, nosotros estamos haciendo estos largos. Claro, vinimos a esta playa, después nos vamos a mostrar otros callos por ahí. Callos. Callos. Vamos a ver. Callos. 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 Un pesito y unos corales muy lindos. Miren el color de esta agua, anda para ver todo ahí para abajo, hay los pies para abajo, es muy clarita, el agua está acá, muy lindo, muy 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 bonito, transparente, temperatura buena, Caribe, Caribe, llegó el sol, todo de mejor, es el Caribe venezolano, bebé, mira marica, acá estamos. Mira el color de esta agua, transparente, muy clarita. Miren, este molucco se llama Kiwa, se come, se come con limón, es muy bonita la concha, miren. Muy lindo. Aquí para pasar de un lado de la playa a otro se pasa como por un mini mangue, hay muchos zancudos, pero ahí se llega de ese lugar, que es como para adentro más calmo, a este lugar que es mar adentro, o sea que es mar abierto, entonces además hay más olas, pero también hay una piscina natural donde se puede hacer snorke, así que vamos a ir a ver cómo es. Todos estos callos que son como 20 aquí del Parque Nacional, en el año 70, antes de eso, eran todos privados, y desde el año 70 que se creó este Parque Nacional, Morrocoy, ahí pasaron a ser parte del gobierno y son visitados ya, muy visitados por todo el mundo. Claro, ahí ya se instauró como el departamento de Chichirivici, y antes dijo que tenían casas acá, todo. Pero que pena debería ser tener ese local para una persona, no una familia. Sí. Que es muy lindo. Esto es vida, habla ahí algo. No se puede tener todo en la vida, pero casi todo así. Jajaja. Estamos acá, salimos ahora del Caio Sombrero. Está ahí atrás, y vamos a ver la Virgen, que está un día acá, que tiene la Virgen. ¿Cuál es el ambiente de distancia más o menos de la playa? La historia de esa Virgen es que ellos son muy creyentes, entonces se profesiona esta Virgen en octubre. Bueno, hablamos, vamos a ver cómo es por dentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Aca estamos en el de los pescadores, donde los pescadores venían a pasar la noche pescando para al día siguiente tener comida! Nos dice el cara de los pescadores, que está bien ahí... Acá hay un viento muy grande en la dos pescadores de estos tres. Le vamos a poner el vídeo acá, para que vean que no es mentira. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, y para mí uno de los lugares más lindos de todos esos un año y medio de viaje, de verdad. Y de la mejor manera que hemos podido empezar este viaje aquí por Venezuela, porque es como la primera parada turística que tenemos. Y ya estamos muy sorprendidos con todo, ni sabemos lo que viene porque ya con esto estamos pagadísimos. Sí, exactamente. Vamos a buscar más aventuras por acá. Llegamos aquí, tomamos una duchita, ya estamos limpios, me quemé un poco. Estamos acá fuera de la agencia, porque turismo jura vida. Estamos muy relajados. ¿Fue tan lindo el día? ¿Fue tan lindo? Fue lindo. Y les voy a mostrar ahora una cosa. Yo soy de Brasil. En Brasil se juega mucho fútbol en la calle. Y acá en Venezuela, no sé si saben, pero uno de los principales deportes que tiene es el béisbol. Y los niños juegan béisbol en la calle. Gracias, mira. Les voy a mostrar un poquito para que vean. Otro día ya por acá. Hoy está mucho más soleado que ayer. Vamos a hacer hoy día el paseo corto. Ayer hicimos el largo, que es un poco más histórico el de hoy. Y vamos a terminar en un callo. Así que ahí les mostramos más o menos cómo es. Vamos a ver, vamos a ver. No les voy a dar spoiler de cómo es. Vamos allá. Acá es un antiguo coral que se subió con un temblor, un terremoto que tuvo. Millones de años atrás. Millones de años subió por esta costa. Y tienen los manglares acá, que son muy importantes para la biodiversidad de la zona. Y también se ven varios como rostros o figuras en las rocas que se ven ahí. Y hay varios animales. Acá se caracteriza porque hay muchos pájaros diferentes. Hay una especie de un mono pequeño. Y ahora vamos a ver si es que encontramos alguno de esos animales. Pero la importancia de acá es que ellos dan mucho valor a los manglares. Que yo sé que están aquí. Y ahora vamos a ver si van a ver si van a ver si van a ver. El sol que era muy pesado en esos tiempos Esas bebibotas vienen de Canadá Por el frío de allá Inmigran para acá Lejita A la Cного del Indio A la Cuega del Indio Y aparte de ver las paredes impresionantes Con moho muy bonito Hay unos pedroglifos Entonces dicen que lo tallaban como con algo más filudo Porque la piedra ya es súper dura O con hueso Y ahí se ve uno Estas como ramitas caen de esos árboles Y esto es como la semilla Para que siga creciendo el manglar Estas ramitas que están aquí De este nacen esas ramitas Que están bien acá Acá en la cueva de los indios Es donde se hacían los sacrificios Antiguamente Y era el momento en que pasaba el sol Aquí en este pollo que se va arriba De forma de corazón Pasaba el sol y era el momento para ellos Hacer los sacrificios Y también de acá Sale el nombre de Chichiribichi Que significa lugar donde nace el sol Así que, bueno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acá en la cueva de la Virgen La gente viene a pagar sus promesas Y dejan su Virgen ahí Por toda la cueva Miren ¡Suscríbete! 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 Tercer día ¡Vamos al Cayo Peraza! Dicen que es bueno para buceo Hoy vamos súper preparados Con sombra, pelota, agua, comida Porque allá en este Cayo no se vende nada Cayo Entonces Vamos para allá Vamos a hacer buceo Llevamos todo el equipamiento Sillas, todo vamos a ver como es llegamos aquí a Cayo Peraza solo estamos nosotros miren ahí está la ciudad Chichiribiche es un Cayo que está muy cerca y miren solo estamos nosotros miren qué lindo es una isla muy pequeña pero muy linda es solo para nosotros hoy día tiene como ambientes esta es la sala de estar miren qué lindo ahora ya hay unas playas es bueno para hacer snorkel es precioso aquí chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahora los esperamos para nuestra próxima aventura El próximo domingo Para que no se lo pierdan Sí, seguramente va a estar muy bueno Así que no lo pierda Va a ser muy bueno Ahora desearnos suerte al camino Va a ver cómo vamos Es muy tarde Así que va a llegar un poco tarde la aventura Pero ahí vamos Gracias por acompañarnos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!